Estamos aquí, hay vídeo, o sea, yo vi el guarda, está del otro lado, así que yo se lo juro que esto no lo debería estar haciendo, exploraciones del más allá. Muy buenas, estimada familia de temas y exploraciones del más allá, para mí es un gustazo estar aquí, me encuentro en la ciudad de Granada y la estructura que ustedes tienen enfrente es el Hospital Viejo de Granada. O sea, es un edificio que he estado buscando en estos últimos días, que bueno, al fin ya lo pudimos encontrar, estoy aquí al puro al frente, está completamente cerrado, sin embargo, es un lugar dueño de muchas leyendas. Bueno, nosotros estamos grabando aquí por el lado de afuera, miren la antigüedad del edificio, no sé. Bueno, en este momento sé que su acceso está demasiado, demasiado complicado, debido a que está custodiado, pero miren ustedes qué belleza. Y mejor no es algo, porque si no, después me van a decir algo, pero ese edificio es el Hospital Viejo de Granada. Hasta el momento es lo que más podemos ver nosotros, simplemente la estructura, desde aquí por fuera. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer más. Desde este lado le regalo más tomas de este sitio. Esto está, a ver, por este lado, bueno, si hay alguien cuidándolo. Ya me di cuenta, hay alguien cuidándolo, pero por este lado está súper, 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 accesible. Yo les voy a regalar estas tomas, pero esto está bárbaro, 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 miren. O sea, hay muchas estructuras todavía levantadas en la alrededor de este. Y cuidado que hay que tener porque esas cosas se están cayendo, de hecho se está derrumbando. El detalle es, he estado temblando y el detalle, o sea, por ejemplo, hay unas piedras aquí abajo. Y no sé, imagínense en qué tal que ocurra un accidente. De verdad que está súper, 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 súper deteriorado. Pero tengo la necesidad de pasar hacia adentro. Pero bueno, al menos pueden tener estas tomas desde aquí, de esta estructura. De hecho, es otro de los lugares que está dentro del top, de los lugares abandonados y embrujados de Nicaragua. De los pocos que hay, pero sin duda Nicaragua tiene demasiada, demasiada leyenda. Nicaragua tiene mucha, mucha, muchos, demasiados, muchos, 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 y leyendas. Pero yo estoy con el afán de poder empezar en este, pero hay demasiada gente también a mi alrededor. Pero ustedes ven la fachada y disfrútenlo, la verdad. Está súper genial, sí. Ustedes quieren saber por qué yo voy a hacer algo, la verdad. Vamos a tener que hacer algo. Pero, o sea, pareciera estar accesible. Vamos a seguir recorriéndolo por su derredor. Sin embargo, gente, de verdad, de verdad que esto está bárbaro, buenísimo. Y quiero estar allí. Seguimos viendo por su derredor, ahora por su lado contrario. Nuevamente les digo, si hay alguien que lo está cuidando, si hay alguien que está por ahí. Igual, les he mostrado cómo se encuentra la estructura. Chiquillos y chiquillas, pero esto aquí, estar adentro, va a ser súper, súper genial. Va a ser súper, súper épico. No sé cómo, pero ustedes saben qué. Lo vamos a lograr. Ahora bien. Que corro, corro. De verdad, el gran riesgo. Además de los animalitos que tienen que haber en esta zona. Ah, bueno, miren, aquí continúa todavía más estructura. Miren ustedes. Todavía hay más. Todavía hay más estructuras aquí. Y, pues, bueno, les dije que en temas y exploraciones hacemos el máximo posible. Quiero decirles que aquí hay tarántulas, culebras. Y también, pues, el guarda no siempre va a estar híjuela. Es un animalito. Es un animalito. O sea, yo vi el guarda, está del otro lado. Bueno, pues, este lugar sirve para muchas cosas. Pero vamos a intentar el máximo posible hacer unas tomas. La parte donde yo quiero recorrer claramente es el centro. O sea, imagínense que yo puedo hasta pisar un nido de serpientes acá. De hecho, no sé qué es lo que se está arrastrando allí. Pero bueno. Estamos aquí. Hay video. Y es que sí, la verdad es que me parece, me parece muy inestable esta zona. No sé qué habrá sido. Me parece súper, súper inestable. Pero, les digo, estamos aquí. Y hay que hacerlo. Denle mucho amor, muchos likes, por favor, a este video. Logramos pasar. Yo siento que un montón de cosas se arrastran aquí. Muchas, muchas cosas se arrastran ahí, pero tengo que entrar ahora o nunca. De entrada, les digo, esto huele muy, muy mal. Bueno, les digo que nos estamos exponiendo demasiado, pero estos temas y exploraciones del más allá. Y ya estamos dentro. Y hay que hacer esto, rápido. Vean, por ejemplo, aquí ya la estructura está súper, súper mal. Chiquillos, se los juro que esto no lo debería estar haciendo. Estoy en la cura, pura entrada, señoras y señores. Estoy en la cura entrada. Y es hora de marcharnos. Es hora de marcharnos con estas imágenes. Lo que no sé es si ya estoy en este lado o si salir. Si salir por el otro lado. Disfruten demasiado el video, de verdad. Jamás imaginé que se pudiera. Jamás lo imaginé. Disfrútenlo muchísimo. Está súper, súper increíble este lugar. Estas son, pero tomas, tomas inéditas. De verdad. Tomas inéditas de cómo este lugar está actualmente. Vamos a salir como si nada por el otro lado. Porque por allá el terreno estaba más estable. No tengo que estar aquí para nada, se los juro. Pero bueno, ya lo estamos. Y le echamos para adelante. Aquí les pedimos este video. Gente, cuídense mucho. Que estén súper bien. Por favor, denle muchos likes. A este video. Cuídense demasiado. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Bye, bye. Chao. Chao. Cao. Chao.